Alrededor de ocho paisanos michoacanos se encuentran en cárceles de Estados Unidos en espera de que se cumpla su sentencia de muerte, reveló el presidente de la Asociación Civil Fuerza Migrante, Pedro Fernández Carapia. Precisó que en su mayoría se encuentran por delitos como homicidio o por vínculos con los cárteles de las drogas. Tienen que ver con delitos ya sean ligados al narcotráfico u homicidios que tienen que ver con sus actividades, inclusive asesinos a sueldo por contrat. Varios de ellos participan con cárteles o pandillas de Estados Unidos o algunos otros que tienen ligas con México que ya los forman con cárteles transnacionales, indicó. Dijo que en promedio de edad de los sentenciados oscila entre los 40 y 50 años, debido a que la mayor parte de ellos fueron aprendidos hace 15 o más años y han atravesado por procesos jurídicos largos. Con información de Alejandra Martínez, Voz María Selvarela.